La M13B en Warzone está pegando muy bien y me sorprendió con esta clase que te voy a mostrar ¿Por qué? Porque recuerden que le podemos poner los accesorios de Modern Warfare 3 a las armas de Modern Warfare 2 Entonces combinando los accesorios nos da una muy buena clase de la M13 que casi no tiene retroceso Aquí te la voy a mostrar para que te la equipes Aquí la tenemos con el silenciador VT7, tienes que ponértelo sí o sí si quieres reventar Tenemos la empuñadura de apoyo pesada, aquí tenemos el cañón, el primero, el largo También tenemos la mira Corio 2.5 y tenemos cargador de 60 balas Así que tienes que probar este arma, está pegando muy bien Si no me crees miras el gameplay y si te convence entonces vienes y te pones la clase Así que mi gente, vamos allá y feliz navidad ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cuánto que nada! ¡Pero tú mismo de verdad! Gracias Jack por el follow ¡Ahí viene el gas! ¡Venga acá fallecito! ¡Qué lo que! ¡Dime a ver! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó loco? ¿Gente abajo? Mira Eity, mira Eity, está fresquito ya Recién salido del horno Un pavo de navidad Ese se va a tirar posiblemente Me la pena, me tiré, ¿eh? ¡Feliz nevide! Te tengo un reto, a ver, perro Perro, si no mato a alguien ahí Me voy a poco de estrés, ¿eh? Tenemos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos tus fuerzas de entrada Y aseguremos información antes de desaparecer Te lo juro que me iba a ir, ¿eh? Quiero buscar mis armas Vamos a esto, mi gente Vamos a esto, que llevamos 8 kills ¡Vamos a esto, vamos a esto! ¡Vamos a esto, vamos a esto! ¡Vamos a esto, fue lo que dije! ¡Vamos a esto, fue lo que dije! El gas está avanzando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cayó el Vain encima de ese perro! ¡Gracias Giancarlo! ¡Bienvenido! ¡Loco! ¿Tú ves cosas del drone? ¡Le cayó al tío! ¡Míralo ahí! ¡Le cayó al tío! ¡Ay no! ¡Que salado! ¡Mira el del sniper! ¡Míralo aquí! Ese era Emanuele, ¿qué es lo que es? ¡Feliz DVD! ¡Uy! Emanuele, ¿qué es lo que es? ¡Activision, Activision, Activision! ¡Ponte la pila! ¡Gente abajo! ¡Quita vaina! ¡Verdad! ¡Ey, Rocío! ¡Feliz Navidad! ¡Igualmente! ¡Bienvenido! ¡La cebolla, loco! ¡Pero cómo él sabe, loco! ¡O sea, ahí! ¡Exactamente en qué sitio estoy yo! ¡A lo tuyo, a lo tuyo, a lo tuyo! ¡Diablo! ¡La miente ese no lo detuvo, loco! ¡Es el tipo siguió derecho! ¡Mira, mira, mira! ¡Se supone que eso te detiene por el par de segundos! ¡Por eso dije, es lo tuyo! ¡Mira, mira! ¡Pero el tipo siguió como si nada, loco! ¡Ey, ey! Si tu bichis me lo mueve, no le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu bichis me lo mueve, no le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno